Bueno, dicen que durante la época de crisis, durante la pasada crisis del año, pues la financiera, ¿no? Del año anterior, del año 2008, 2009, lo que mejor se comportó fue la comida rápida, ¿es eso cierto? Mira, la comida rápida se comportó bien en países especialmente europeos y en los Estados Unidos, donde la gente pasó de un nivel de consumo a un nivel más bajo, ¿cierto? Entonces, en vez de ir a un lugar donde se sentaba y venía el mesero, se pasaron a la industria nueva, que es el quick service restaurant, ¿no? Comida rápida. Eso no aconteció en países en desarrollo, o sea, en el caso de México, en el caso de Brasil, toda América Latina, sufrimos. O sea, el negocio sufrió porque esa gente que podía, eran menos los que tenían la capacidad de ir a restaurantes buenos y el mercado es mucho más chico por la pirámide demográfica, la pirámide de dinero. Pero sí, nosotros ganamos mucho mercado, ganamos casi cuatro puntos de mercado de América Latina el año pasado y eso es lo que nos ha permitido haber crecido marginalmente el año pasado. Este año 2010 pinta muchísimo mejor. Sí, no, este año hasta ahora, gracias a Dios, anda todo muy bien, ojalá siga así, y estamos muy contentos con las perspectivas. O sea, un país como México, por ejemplo, México el año pasado tuvo la peor crisis desde los años 20 o 30, desde la Gran Depresión. La economía decreció en un 7%. Yo estuve en una conferencia en septiembre en Londres donde se hablaba de que México iba, este año 2010, crecer 2%. Ahora, hoy, seis meses después, hablas con economistas y hablan de un crecimiento entre el 5 y el 6, o sea que rápidamente está volviendo la normalidad México. Y hay fábricas que están en la frontera con los Estados Unidos, de Ford y otras maquilas, que están comenzando a funcionar de nuevo. O sea que México, México se viene, Brasil viene con un crecimiento muy fuerte, el 5 al 6%. Entiendo que Colombia también está entre el 5, no sé si eso es el número menos correcto. Alrededor del 3%. 3, bueno. Pero todo, y Colombia creo que el año pasado creció marginalmente, como 0.3. Bueno, 0.2, 0.3, exactamente. Eso, o sea, sí, punto. Así que, no, y hay crecimiento en estos países y nosotros somos tan dependientes del Producto Bruto Interno. Cuando las cosas andan bien, nosotros andamos bien. Cuando las cosas andan mal, las cosas no andan bien para nosotros. Claro. Bueno, incluso Chile, con terremoto y todo, va a crecer por encima del 4%, dicen los economistas. Sí, no, sí, tal cual. Y Chile, por suerte, ellos tuvieron un terremoto en el 85, y por causa de ese terremoto, todas las normas de edilicia son muy estrictas. Y este terremoto que les pegó ahora fue durísimo. Y causó mucho daño, pero no causó la violencia que pudiese haber causado, ¿no? Y la economía chilena, creo que depende con quién hablas, Paola. Yo creo que hay mucha gente que dice que la economía, arreglar todo lo que el terremoto se dañó va a costar más de lo que dicen. Pero, por ejemplo, el negocio vitivinícola sufrió muchísimo, ¿no? Claro. Y hay otras industrias, pero la minería está bien, o sea, y ellos dependen bastante del cobre, ¿no? Claro, por supuesto, muchísimo, que también está disparado otra vez en los mercados internacionales el precio del cobre. Claro, claro. ¿Cuánto facturan exactamente estos 1.800 restaurantes de McDonald's en América Latina y el Caribe? Bueno, el año pasado facturamos 3.6 mil millones de dólares. 3.6 mil millones de dólares. ¿Y en Colombia? En Colombia este año vamos a tener un poco más de 100 millones de dólares y vamos creciendo a un ritmo de doble dígito ya varios años. Dices tú que es el mercado de mayor crecimiento, pero visto como un todo, ¿qué tan importante es para McDonald's en la región? ¿Estamos en el puesto número qué? ¿Somos el quinto mercado, el cuarto mercado? Creo que están en el, pero no importa, creo que están en el quinto o sexto, pero no importa. Lo más importante es el ritmo de crecimiento y a dónde vas, no de dónde vienes. Y eso te lo digo yo como buen paisa, así que es importante el futuro y no el pasado. Bueno, finalmente, ¿cómo hace un paisa precisamente alguien que nació en Medellín para terminar a cargo de la gestión, de la operación de ni más ni menos que McDonald's en toda América Latina? Mira, no sé, pero yo te digo que si me lo vieran, yo no sé a alguien que me estaba metiendo. Ahora en retrospectiva me dicen que en qué me iba a meter, de pronto no me meto, pero no, yo me divierto mucho y me gusta trabajar en esto y la gente y todo, así que feliz. ¿Pero lo soñó algún día? No, nunca, nunca, la verdad que nunca. Uno va hacia adelante a los tombos y yo soy una persona de muchísima suerte y siempre he hecho lo que mi abuelo me dijo que tenía que hacer, que era rodearme de gente mejor que yo, más inteligente que yo. Y eso es lo que he hecho y tengo unos colaboradores fuera de serie y por eso nos va tan bien. ¿Un consejo para quienes quieran hacer empresa en Colombia y en América Latina? Mira, hay que trabajar y hay que hacer, hay que tenerse confianza, pero el consejo que yo más le daría a todos es que aunque sean exitosos y todo lo que hagan por el negocio o por la profesión, que no descuiden a la familia. O sea, lo más importante es la familia de uno y que el tiempo que le sacan a los niños que debe ser el mínimo. Por muy absorbente que sea el trabajo. ¿Perdón? Por muy absorbente que sea el trabajo. Claro, es importante avanzar, pero lo más importante es cuidar a los niños y que ellos sean buenos ciudadanos y que uno pueda ser un buen padre o buen padre de familia, ¿no? Finalmente, doctor Woodstater, una pregunta ya más que me causa mi curiosidad. ¿Cuánto cuesta montar un McDonald's? Más o menos un millón de dólares. ¿Un millón de dólares un restaurante? En cualquier, bueno, en cualquier país más o menos. Sí, si uno no compra el terreno y solo hace el edificio o modifica el edificio, más los equipos y la silletería y toda la parte de esa decoración, más o menos un millón de dólares. Si alguien aquí en Colombia está interesado en tener una franquicia, ¿lo puede hacer o definitivamente ya no? No, sí, sí. ¿Sí lo puede hacer? Vamos a comenzar a franquiciar de nuevo, no sé si este año, pero en los próximos años vamos a comenzar otra vez. Y obviamente estamos muy interesados en buscar gente cualificada. ¿A dónde se mandan las hojas de vida? Hay un señor en Bogotá que se llama Juan Carlos Pava. Sí. Y no tengo el teléfono en él, pero yo le voy a decir a la gente de la compañía que te avisen, ¿ok? Muy bien, muy bien. Por eso. Bueno, pues, Dr. Woods Tatum, CEO, Master de la franquicia McDonald's para América Latina y el Caribe, a cargo de la gestión y operación de este negocio en toda la región, muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio. Le deseo muchísima suerte en este año 2010 que apenas comienza y sé que ha sido, pues, uno de los conferencistas más escuchados de este Foro Económico Mundial que se celebra en Cartagena. Ah, no, Paola, muchas gracias por tenerme y nos vemos, ojalá, bastante... Pronto. Pronto, sí, señora. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, gracias, Paola, gracias. Chao. Hasta luego.